54 adultos y un niño que viajaban a bordo de una patera que navegaba a la deriva en el mar de Alborán han sido rescatados por efectivos de salvamento marítimo que también han evacuado a uno de los auxiliados a un centro hospitalario por hipotermia. La operación se inició a las 10-15 horas de ayer después de que el hermano de uno de los ocupantes de la infraembarcación alertara al centro operativo de Almería e informara de que la patera había salido el martes desde la playa de Kebdani con 55 personas a bordo. Salvamento marítimo activó al avión Sasemar 101, al helicóptero Elimer 207 y a la Salvamar Espica y localizó la embarcación a unas 10 millas náuticas al norte de Alborán, según ha informado un portavoz del organismo dependiente del Ministerio de Fomento. Tras proceder al transbordo de los ocupantes, entre ellos nueve mujeres, la tripulación de la Salvamar solicitó la evacuación médica de uno de ellos debido a síntomas de hipotermia, por lo que el Elimer 207 lo trasladó al aeropuerto donde se le derivó al complejo hospitalario de Torrecárdenas. El resto de los rescatados fueron trasladados al puerto de Almería, donde llegaron a las 18.10 horas y donde se activó un equipo de respuesta inmediata ante emergencias de Cruz Roja para prestarles asistencia humanitaria.